Aquí lo que hemos presentado hoy son nuestros sistemas de inteligencia artificial, hologramas, que son capaces de interactuar con el usuario, que son capaces de traducir idiomas y que son capaces de venderte un coche. Hologramas, robots y luego toda la plataforma que hay detrás de inteligencia artificial que hace que detecte preguntas mal contestadas, preguntas más contestadas, desde dónde la gente interactúa con los sistemas y todo esto vinculado al reto 5G que ganamos también a nivel autonómico, a nivel de Andalucía, con Vodafone y con Minerva. Nosotros en una feria en IFEMA con una empresa del IBEX 35, tenían 13 comerciales, había un holograma nuestro, que deja de ser también un robot que interactúa. Fue el mejor comercial de los 14, los hologramas de los 13. Entonces a la gente le gusta interactuar con el robot, es tecnología. Igual que le gusta interactuar con un coche moderno, la gente es nativa digital. Hace 20 años a lo mejor no, ahora sí. Yo soy pro tecnología, vivimos 80 años, 80 y muchos años en España gracias a la tecnología. La tecnología ahora limpia nuestro suelo en las casas. Entonces todo mal usado nos puede llevar a... Yo no soy pesimista antropológico tipo Thomas Hobbes como lo puede ser Elon Musk. Yo creo que la tecnología ayuda más que hacer daño. A nivel de premio, hemos ganado premio AGE a Mejor Startup de Córdoba, hemos ganado premio Emprende21 con Qualica, que es Space Thunder también. Hemos ganado Mejor Fintech de Europa, hemos ganado Mejor Modelo de Negocio de España en 2020 con Deloitte. Bueno, son como títulos que te dan, pero bueno, luego lo que tienes que hacer es vender, evidentemente. En el caso de Ametit, por ejemplo, cuando nos iban a dar el premio, premiaron también a Turismo de Canarias. Y estaba allí Atos también, que es un proveedor de ellos. Y la verdad que estuvimos con ellos, les encantó un proyecto de tarjeta turística que tenemos. Y movimos en un mes más de 10 millones de euros con nuestro proyecto de promoción de comercio local. Con lo cual, a veces tiene impacto, otras muchas veces simplemente mediático, pero bueno, siempre son medallitas que te cuelgan y que te ayudan. Esto fue un proyecto muy chulo porque creamos una tarjeta virtual inteligente. Una tarjeta que puede ser Visa o Mastercard. Nosotros limitamos el número de comercios donde puede actuar esa tarjeta. Y en ese proyecto, pues el primer mes, rehabilitamos lo que eran, junto con Turismo de Canarias y Atos, rehabilitamos el comercio de hoteles y el comercio de agencias de viajes. Más de 10 millones de euros movimos el primer mes. No creo que compitamos a nivel económico con Google o Amazon, básicamente. A nivel tecnológico, sí. A nivel tecnológico, somos mejores que ellos en muchas cosas y ellos son mejores que nosotros en muchas otras cosas. Creo que lo que hacemos tiene sentido. Entonces se vende. Y no somos grandes comerciales, ni mucho menos, pero ese es el mayor premio que tenemos. No es el mejor finte de Europa, el mejor modelo de negocio de España. Nuestro mayor premio es que podemos vivir de lo que hacemos tranquilamente sin que haya ningún inversor encima nuestra que nos esté dando la lata. Yo tengo la suerte de conocer el ecosistema de Israel, de Silicon Valley, de Cambridge, he estado en todos esos sitios. Y creo que a nivel creativo, en Andalucía, al tener menos medios, o no sé si es por el agua, pero realmente hay grandes genios. Has comentado Genial, y has comentado Pienso y Mascota, Paco, Movatec, mil empresas. Los pros. Creo que hay una muy buena facultad de informática en Córdoba, en Málaga también. La tecnología lo que va a hacer es hacernos ahorrar tiempo. También transforma la sociedad. Es decir, allá donde había carros de caballos, ahora hay coches. Y es, mató a la industria de los carros de caballos, pero la de los coches, diez veces mayor, o cien veces, o mil veces. Entonces, la tecnología lo que nos va a llevar es a ahorrar tiempo, y tener una vida más sencilla, y trabajos de más calidad. Las ciudades tecnológicas son las que tienen menos paro, y mejores sueldos. La tecnología nos va a llevar a un mundo mejor. La tecnología en inteligencia artificial, en Big Data, en Internet of Things, en Blockchain, también va a ser un motor importante, y lo está haciendo, y sobre todo los ordenadores cuánticos, cuando lleguen. Gracias. 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 Gracias.